La nariz con barro Toda la nariz con barro tiene ¿Qué está haciendo este otro? No, estamos muriendo de melo ¡Ay! ¡Llamalo, Balto! ¡Toma, Balto! ¡Toma! 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 ¡Balto! ¡Balto! ¡Toma! 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 ¡Te está buscando! ¿Toma? ¡Toma! ¡Ahí quiere el hielo! ¡Sí, le gusta más el hielo para hacer! ¡Hoy se pepó! ¡Listo! a uno le gusta más el hielo a Balto ¡Vamos! Acá hay agua Pero ahí no porque Tiene la caca de los bichos Caca de pato No, 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 no sentís una pelea ¿Ese comportamiento está ahí? Mira Uy, casi me caigo Vengan Vení Tyson Te agarró un gusanito seguro Ahí bajó otro Te hizo Te hizo Te hizo Te hizo Te hizo Te hizo